Muy buenas noches a todos, días, depende de la hora que nos vean Fíjense que la gente que me conoce sabe que me gusta cocinar Y me han dicho, oye, pues ¿qué le pones o cómo le haces? Pues déjenme decirles que a mí me gusta mucho el pollo, el mole y pues todo, ¿no? Pero resulta que... Ya he hecho varios videos pero no cocino Bueno, cocinando he hecho varios, como dos o tres Hasta con remedios caseros Pero en realidad este es el primero que hago así como que explicando bien y diciéndoles Hoy voy a hacerles al estilo mío, al estilo Jalisco como se prepara allá en mi tierra, en Guadalajara Y pues le tuve que pedir la receta a mi tía y a mi mamá Que en realidad yo me enseñé a cocinar gracias a mi abuela Pues que cocinaba riquísimo, obviamente pues ya mi abuela pues ya falleció Pero pues vamos a darle duro a esto Y... Les voy a decir, es pollo en cacahuatado, que a mí me sabía como a pipián Que en realidad mi abuela lo hacía riquísimo, ¿no? Y les voy a decir lo que le voy a poner Porque igual a final de cuentas cada quien lo prepara como le da su gana Yo conozco este chile como chile ancho Y el chile guajillo, que es para dar color Mucha gente lo conoce como, no sé qué chile sea Pero es chile guajillo Tres jitomates El cacahuate peladito No vayan a comprar cacahuate de... De este... De esos de japoneses, o sea, ¿no? Poquita canela Dos dientes de ajo Partiditos, yo los partí pues para que se cozan bien Tres, este... Clavos Pimienta grande de la gordita, como les gusta Y dos chiles Secos rojos Y obviamente Déjenme decirles que yo cosí el pollo El pollito le quité toda la grasa Y este... Le puse Un cuarto de cebolla Dos dientes de ajo Y un jitomate Ese jitomate lo voy a usar para acá Pero ya ahorita Pues... Ah, y tantito consomé Yo por lo rural uso sal de ajo Pero... Ay... Me falló el de este Pues déjenme decirles Cómo va a ir esto Vamos a tostar Bueno, mucha gente lo cose Mucha gente lo... Lo hace como le da su gana Pero como les digo Yo lo voy a hacer a mi manera Y vamos a echar La pimienta Los clavos El ajo La canela Y los chiles Este... Este no lo vamos a poner ahorita Eh... Vamos a subirle Para que se cosa Se tiene que tostar Y... Que no se queme Porque después se amarga Y este que tengo aquí Es comino El comino Si de plano Este... El comino Si... Ese no... Ese no lo toco Esto porque decía Mi abuela Que... Que se amargaba Así como mucha gente Que conozco ¿Verdad? Bueno, pues... Miren Lo... Lo tenemos que hacer Así que se dore Que se tose Porque en realidad Pues se tienen que tostar Los... Los ingredientes ¿Verdad? Y hay que estarle moviendo Así como se mueven Para trabajar Y para otras cosas Hay que estarle moviendo También a la comida Muchachos A toda mi raza ¿Verdad? A mi sinceramente Me gusta mucho cocinar Me gusta cocinar chiles rellenos Que va... Mucha gente que me conoce Pues les he invitado Y han probado mis chiles Han probado este... El pozole que hago Estilo Jalisco Las enchiladas Los sopes Pásele Pásele Fíjense que tengo una... Una bolita Que es una bolita ficticia Que se llama La licenciada Grajales Después se las voy a presentar Que también ella cocina Y hace sketch Muchos la conocen Por voz La conocen Por este... Por... Por llamada Pero nunca se las he presentado Así En persona Ni en video Es muy quisquillosa Bueno Este ya lo vamos a sacar Porque parece que ya se me está quemando ¿Eh? Vean Aquí Lo vamos a echar Directo a la licuadora Y vamos a tostar Los dos chiles guajillos Bueno dos y medio Y el chile El chile ancho Ya en Jalisco Les llamamos chile ancho ¿Verdad? Lo tostado solamente es para que agarre colorcito Que se... Que se sienta así como tostadito Porque mucha gente lo coce ¿No? Así en agua O en el mismo caldito del pollo Del consomé Pero pues a mi en realidad Me gusta Así como que Tostadito ¿Verdad? Como les digo Quien me conoce Sabe que cocino con cazuelas Y hoy es de barro Porque Miren este ya Ya se coció por este lado Hay que voltearlo Porque también si se nos quema Pues agarra otro sabor ¿Ya? Quédale así para que... Para quemarlo Ay cabrón Bueno Este es Miren Como lo tengo muy alto Lo voy a agarrar poquito Esto ya está Esto lo voy a poner aquí a un ladito Porque Bueno Decía mi abuela que Pues el chile ese necesitaba blandito En este platillo ¿Verdad? Porque hay mucha gente que le gusta bien duro Pero blandito Pues para que esté aguadito ¿Verdad? Porque ahorita les voy a decir Cómo le van a hacer Obviamente A los chiles Los tienen que quitar Las venas Les tienen que quitar Este La semilla Porque pues obviamente Le da otro sabor Y Vamos a utilizar tantito aceite Porque también vamos a tostar Un poquito Así no mucho ¿Eh? Nomás para que no lo hagan a pegar ¿Eh? Tres y tomates También que se sientan así Como cuando van a hacer una salsa Este En molcajete Yo le puse Igual y por si quieren Pues no le ponen aceite ¿Verdad? Aquí si le voy a dar unido Para que se haga más rapidito Bueno ya tengo esto aquí Esto por lo regular Lo hago nunca mal Pero ahorita pues como no tiene sucia muchas cosas Lo estoy haciendo Aquí Aquí ¿Verdad? 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 Me fijan a ver si ya se dolo Un poquito Ahí está Les aclaro que yo cocino Pues cada quien tiene su estilo Tiene su Su sazón ¿Qué dicen? ¿Qué dicen que yo cocino? Muy rico Pero esa no es mi especialidad Mi especialidades son otras No piensen mal Como la fotografía Este Bueno Ahí vamos a estar Creo que el camarógrafo ya está sudando Pero pues que se aguante Y Déjenme decirles Que el cacahuate Pues son como Un cuarto Un poquito menos ¿Eh? Un poquito menos Por lo regular A mí me gusta mucho cocinar O sea Con el trabajo que tengo Pues tengo que llevar mi Mi desayuno Pues así gasta uno menos Y come uno más rico Y más higiénico Porque A veces uno come en la calle Y ni sabes Ni cómo te lo preparan ¿Verdad? Vean Ya está agarrando Colorcito Saborcito Y olorcito Todo lo que termine Pero en cuestión de comida ¿Ok? El camarógrafo aquí se está riendo Está sudando Se nota que no cocina Porque pues vean Yo no estoy sudando Yo Pues yo cocino ¿Verdad? Bueno Ya que estamos Tatemaditos Doraditos Nos vamos a vaciar A la licuadora Ay pues Capaz que se me cae Y me voy a lucir Aquí en En mi primer video Donde les explico Acuérdense que son Tres Son tres Y Ahí viene Lo que le va a dar Sabor al platillo Los cacahuates Este pues si quieren En cuanto agarren Un color así Doradito Así rico Como les comento Si esténlo meneando Porque pues se queman Y ya no vas a ver Así de rico Si les suben Cerciorense De que Este De que no se les vaya A quemar Muchachos Pues muchachas Que déjenme decirles Que por lo real Dicen que todas Las mujeres Cocinan Pues Este video Este Receta La dedico A mis amigas Las huevonas A las que no les gusta Cocinar Déjenme decirles Que allá en Puerto Vallarta Donde yo Pues he vivido No toda La parte de mi vida Pero Tiene una amiga Que yo le tenía Que cocinar Porque mi amiga Pues no es que no sepa Sino que Tiene cinco razones Para Pero pues yo le he cocinado Yo le he cocinado A mi amiga Aparte a mi Sinceramente Me gusta mucho cocinar A ver Hay que decirle Al camulógrafo Que arrime La cámara Porque Que color tan bonito Está agarrando El El Este El cacahuate Y Ya que está doradito El comido Se lo vamos a echar Vean Que es así Como que lo agarran Los tres dedos Se lo echamos A la licuadora Como les digo Mucha gente Prepara Diferente Esta receta ¿Verdad? Depende Del estado No se de donde Donde sea Bueno Vamos a echar aquí Este No se si alcancen A escuchar La música De fondo Que tengo Que es de De mi ídolo La gloria Y El cacahuate Está un poquito Dorado Un poquito duro Pero A mi me gusta Que cuando lo estas comiendo Como que truene ¿Verdad? El cacahuate ¿Eh? Y El chile Como les comento Va a estar así Aguadito Vamos a ponerle Tantito Consomé Vean Vean como Esto es para que Para que se haga Aguadito Una cosa Bonita Afrepada Y Espérenme Que voy por una Tapadera Mientras que Le enfoquen Aquí La tapadera Es para que Lleva más rápido Dejenla Subo Mientras Voy Prendiendo Mi Cazuelita De barro ¿Por qué? Porque Este Ya 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 Se tarda En calentarse Más Por el barro ¿Verdad? Y si quieren Ponerle Poquitita Poquitito Aceite A la Pollo Acá Lo tengo Les comentaba Yo le eché un jitomate Al pollo Para que agarraba Se lo voy a echar Aquí de una vez ¿Eh? O sea Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Porque eso Si si sirve Las cebollas Así No No se la Le voy a echar Nomás poquita ¿Verdad? Que en realidad Mucha gente No se la echa ¿Verdad? Mi abuela Así probaba La La Las Las cosas De sal Obviamente Yo le puse Poquita sal Cuando lo cocí Les digo Un cuarto de cebolla Y dos dientes De ajo Mucha gente Le pone laurel Pero yo no le voy a poner Porque como va En cacahuatado Pues haga Otro saborcito ¿Verdad? Vean El chile Ya se está haciendo Un poquito aguado O sea Se está cociendo ¿Verdad? Mucha gente Lo Lo hace Lo hace así Como que No lo tuesta Lo echa así Directo Pero como les digo A mi me gusta Tostarlo Para que agarra un sabor Así como Como quemadito ¿Verdad? Y Vamos a poner Es aquí En la cazuela Y fíjense Que siente bien Porque Bueno yo pienso Que ya se coció Entonces Retiramos esto Fíjense que cuando yo Hago de comer Muchos platos Muchos Muchos Por lo regular Cuando están calientes Las cosas Dejamos que se enfríe Un poquito Porque en la licuadora Pues se sale todo ¿Verdad? Bien Y le vamos a poner Tantito consomé De la misma Del mismo pollito Para aquí Lo tapamos bien Y lo ponemos Y lo ponemos Como esto está muy espeso Me voy a poner Un poquito Más consomé Más consomé Del caldito De pollo Porque pues Esto si se hace Lo vamos a tapar Bien Muchachos Miren Más consomé 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 y y y y y y y Pues esto ya está Mientras más doradito Mejor vean que rico se ve ¿Ya vieron? Y se le pone aquí Directo A la cazuela Obviamente la cazuela ya tiene que estar Este Calientita Bueno, cada quien le pone Sal al gusto, yo pues Yo ya le tengo tanteada la sal A mi comida Que déjenme decirles que no cocino Con mucha sal, para eso de la retención De líquidos Y Pues pónganle Media cucharadita De De consomero Le pongo media Porque como ya le puse sal Y vean Como la cazuela ya está caliente Ya está empezando a hervir ¿Ya vieron? Y Vean Le estoy poniendo Caldito El consomé De la misma El mismo de este carrito Depende del espesor que lo quieran Tampoco es obligación Así como que Que lo hagan como yo les estoy diciendo Cada quien le va a dar su toque Final Y Vean nomás Una cosa bonita Afelpada Yo pienso que a mi sección Le voy a llamar Cocinando según yo Que le digo que mi abuela La licenciada Grajales También va a sacar una sección Que se va a llamar Según yo ¿Verdad? Y vean Vean que rico el espesor ¿Ya vieron? Vean, vean, vean No está aguado Porque a mi no me gustan aguados Yo pienso que a nadie Espesito Y Pues me quedó poquito Un poquito caldito Le voy a poner poquito más el pilón Porque mientras Empiece a hervir Empiece a hervir Y este Y pues se hace un poquito espesito Depende Lo pueden hacer también con chile Con chile chipotle Yo uso mucho el chile guajillo Mucho, mucho, mucho Ahora sí voy a probarlo Como le hacía a mi abuela Para probarlo de sal Obviamente Que la verdad No es por intrigar Pero según yo Me salió muy rico Acuérdense que se va a llamar No, nada de que cocinando Conoce que no, no, no Se va a llamar Según yo Cocinando Según yo ¿Verdad? O sea que es pollo al cacahuate Según yo Así me van a buscar en YouTube Para que Para que Los que quieran ver No creo que van a estar subiendo recetas De todo lo que hago ¿Verdad? Y pues si les gusta el video Denle like Y si no les gusta También digan No, este pues no Que mi tatatatara Abuelita lo hacía diferente Como le digo Son otros tiempos Y pues Yo sinceramente Me acuerdo De las recetas De De mi abuela Pues miren No es por intrigar Pero la verdad Sabe bien, bien rico Bien, bien rico Ya no vamos a despedir A esperar Esperar No despedir Que ya hasta ahora Ya no se si voy subiendo O voy bajando Vamos a esperar A que hierva Y le vamos a echar El pollo Pero en verdad Déjenme les digo Que está Miren A pesar de que le puse Un poquito más caldo Está bien Bien espesito ¿Verdad? Como les digo A lo mejor Encuentran Este pollo En diferentes Este Estilos de hacer O hay gente Que Que no cose el chile Lo echa directo A veces hay gente Que no lo tosa Pero yo lo estoy haciendo Pues como lo hacían En Jalisco Como lo hacía Mi abuela ¿Verdad? Y en realidad El chile guajillo Nomás es para dar color Porque Pues no Si da saborcito rico ¿Verdad? Y pues nomás Vamos a esperar No sé si Si con esta tapadera Bueno La tapadera original Por ahí la voy a tener Pero este Vean ya Estas pegadas Empezando a sacar Burbujas Espérenme No Que déjenme decirles Que tengo Mi cazuela de barro Mi olla de barro Donde cozo mis frijoles Y la cazuela Donde también hago Mis frijoles Riquísimos Todo el mundo me dice Ay que ricos frijoles Pues obvio ¿Verdad? Que déjenme decirles Que yo no soy de rancho Soy del Meritito Guadalajara Entonces Este Pues Mis abuelos Si eran de De un rancho Que se llamaba Mi abuela Era de De Agualulco Jalisco Cerca de Guadalajara Y mi abuelo De Sacualco De Torres Jalisco Y este Pero pues yo nací En el mero Guadalajara Soy 100% Tapatío Vamos a ver Si ya está Hirviendo esta cosa Ya está empezando A hervir Ya nomás Que empieza a hervir Y le vamos a echar Al pollito Y Y pues ahora si Lo vamos a probar Muchachos Y muchachas Más que como les digo En cazuela de barro Se tarda más Gasto no más gas Pero Pues En el rancho Yo creo que es Muy rico Preparar la comida Porque la hacen en leña ¿Verdad? A ver Espérenme un ratito Enfoquen ahí En la cazuela A ver A ver pues Miren pues Ya esta cosa De fondo Puse una canción Que me gusta mucho De mi ídola A ver Se llama Abranse perras A ver Enfoquen ahorita Que está herviendo Y pues Como esto Está herviendo Muchachos Miren Obviamente Que si Les sienten Que les hace falta sal Pues le van a poner Más ¿Verdad? Pero Yo Ya le voy a echar El pollo ¿Eh? Miren Vamos a poner El pollito Bien Obviamente Como les digo Yo le quite Toda la grasita ¿Verdad? Vean Y Que se metan Ahí a nadar Vean Sinceramente Lo voy a probar Porque no quiero Este Que digan Que no lo probé Bueno Ahí ya estoy Viviendo Miren Según yo Recuerden Pero nomás Voy a probar El caldito Así Tostadito ¿Eh? Miren Obviamente Que esto Lo pueden Acompañar Con este Lo pueden Acompañar Con Yo los Acompaño Con frijolitos Pero pueden Hacer un Arrocito Blanco Pues no es por intrigar Pero según yo Está muy rico Y pues nos vemos Y compartan el video Inscríbanse a mi canal Se llama Armando Granados Uribe Y según yo Les cociné Hasta luego